Música Muy buenas a todos Hola, soy Dalbert Pero por qué hablas así, a ver Estamos aquí en un nuevo video Bueno, muy buenas a todos, soy Dalbert Y estamos aquí en un nuevo video de Seven Days to Die He empezado un poquillo más adelante de lo que termine en el último episodio Básicamente porque quería probar un bug De cuando me acercaba a los cactus Si desaparecieron o no Porque ya habéis visto la serie que ha desaparecido un montón de veces Y quería enviárselo a David Para ver si Podía hacérselo, comunicárselo A los desarrolladores del juego Y que, hacérselo comunicar Está bien dicho, ¿vale? ¿De dónde estoy? Me he perdido Macho, con la nueva plantación de árboles No sé nada Y no he logrado Captarlo ahora, así que bueno, cuando Lo encuentre y tal, empezaré a... A ver si escuchas la flecha Sí, sí, y es una ballesta más bien Pues síguela Pero no la veo, o sea, yo solo la he escuchado Y bueno, esto lo estamos grabando Un miércoles, o sea El último video lo grabamos el domingo O sea, ya hace unos días Y estamos ya, no sé si he subido el episodio 4 O esta noche se sube el 5 o por ahí O sea que ya Ya vamos más avanzados Por cierto, porque tengo muchas cosas aquí en el inventario, ¿eh? Yo lo tengo que ir dejando En la forma y tal ¿Qué va a ir? Y bueno, pues espero que os haya gustado La serie hasta ahora Que supongo que ya digo Se subirá mucho más adelante Por cierto, las puertas están hechas mierda, ¿eh? Esto hay que... Tengo que arreglarlo, ¿eh? Esto, no te hubieras, chaval ¿Esto para qué sirve? Nada Para nada Todo para cocinar aquí ¡Eh! ¡Qué grita! ¡Qué panas! Venga, tenemos visita, me han dicho no, Albert ¿Dónde, dónde? No sé, está gritando Y ahora vendrá una gorda No la veo ¡Eh! ¡La veo! ¿Dónde, dónde? Ya no ¿Está muerta, seguro? ¿Dónde estás? Aquí, estoy aquí en la puerta de acá ¡Un poli, un poli, un poli! ¡Potador! ¿Dónde? ¡Perro! ¡Albert, viene perro! Yo no te veo nada No te tengo marcado Vale, vale, ya te veo ¡Cierra! Cierra, bueno, te recomiendo Le he dado Le he dado en la cara ¡Muerto! El poli, poli potador ¿Dónde está el potador? Ahí Le he dado en la cabeza Espérate, que no sé Que no me apunto Con una belleza bien Ahora ¿Te he dado? Le he quedado en la cabeza Hasta matarle Ya Espera, que tengo Flechas más potentes ¡Cierra uno! ¡Que viene, que viene! ¡Uh! ¡Casi me da! ¡Ah! ¡No estar! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡A potarme! ¡A explotarme! voy a explotar, huye huye lo hemos matado mirad el que tiene cuida que te persigue mierda, tenía los sandwiches de mierda ay, bueno el zombie te persigue a ti osea que era de mentira bueno, no en general osea, quiero decir a ver, es donde te voy a apuntar mas o estoy apuntando muy mal o aun cambiable hay esta muerta fueron los de dato eh la has tirado la has visto la has dado en la mierda tu no ha salido esta esta muerta uy ya se habla de piernas chaval ya tiene dos botiquines de estos vamos a ver oh tu tu quieres semillas de hubo fuego de ese macho vale nada es que eso era un huevo el tío este aunque muera al final nos hemos matado el polisol tenia eso no tenia ninguna arma ni nada otro polipotador me cago en en casa en la puerta la verdad te he dado? no a ver me voy a echar vale ahi le he dado no? eh esta muerto? si que tiene? una escopeta y balas oh! dame la escopeta porfa ojalá estáis vale joder esta pasando aqui todo el dia todo rapido eh dada donde estan las balas esas no estan ya jajajaja eran 4 balas de escopeta tu suena un zombie dentro eh? no dentro no la puerta te la tenemos un poco chacando eh si habré que arreglarla voy a arreglarla yo déjame déjame no la tomo el culo a ver no digas culo porfavor vale 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 ah tomo el culo en la bicicleta vamos a ver suena mucho bicho por ahi fuera no a mi me dejan trabajar es que esto no lo veo yo normal eh no ves yo aqui haciendo cositas es que no puedo guardar las cosas es que aqui vamos es injusto parece jauja pero es que no a ver vamos a ver a ver no no es que vamos a darle por culete no 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 osea no es normal esto vamos a ver donde esta? puerto no? no entro para dentro fuera vamos a ver quien esta aqui llamando a la puerta sal de ahi vamos a ver quien hay aqui me cago en ahi ha sido llego todos los del bloque ah la venis eh que viene una toma me pegas va si tengo un compañero me he aturdido uy 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 si viene otro ah claro te estas incendiando jajaja te estaba te habia mordido bien te habia quedado las zarpas yo creo que no es buena idea tenerlas las puertas abiertas por cierto enseguida que que empiezo a correr y no se que ya empiezo a ver voy a ver si puedo hacer unos tengo un hierro ahi de sobra chaval no pasa nada que antes se lo va a pasar bien eh para volver que? que gato se lo va a pasar bien para volver chaval. Por eso yo no había hecho, pero bueno. Mmm, los casquillos. Eh, casquete. Vamos a ver, ehm... Voy a ver cómo se hacen. O sea, porque tengo tantas cosas encima, es que esto no puede ser. Venga, aquí otros... Ah, es verdad, el bugshot. Ah, y necesitamos plomo, lingotes de plomo. ¿Lingotes de plomo? Pero si no, de eso no hay casi. El plomo es... No, no has hecho todas las Bullet Kits, estás gastando todo el plomo. ¡Agata, Albert, tío! Pero qué Bullet Kits, qué son las Bullet Kits? Las Bullet Kits son las puntas de bala y se han hecho gastando plomo. Ah, sí, para gastar el plomo, sí. ¡Eh, muy bien! ¿Y ahora cómo hacemos los disparos de escopeta? No lo sabía. Me perdona, eh. Venga, te perdono, pero que no vuelva a suceder, eh. Ok, no volverá a suceder. Mamacito. Vamos a ver. Esto es porque esto tengo separado, para empezar. Esto es porque está encima mío. ¿Qué te haces? ¡Tú! Eh... Café hay que plantarle. Tengo demasiadas cosas encima, o sea... Me cago en la madre del opario. O sea, esto lo tengo que mantener. Esto, pues, no me importa tenerlo encima. Porque eso, en un momento, pues, lo utilizo. Esto no. Vale, ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer ahora mismo. Este episodio me da a mí que va a ser un poquito... random. O sea, estamos grabando solo nosotros dos. Porque Gato creo que viene a las 7 y media. O sea, todavía queda tiempo. Eh... Pimpin está... Ikaos están desconectados. Paskis que iba a venir... Está dur... Bueno, está conectado, pero pone que está durmiendo. Así que... Pues ahí anda. La cosa. Ah, es que son estilo Arrow. Vale, son Arrow. Vale, no sé el vento. ¡Arrow! Ah mira, hay led. Bien. Como el de las flechas. Arrow. Es que es lo que he dicho. Arrow. Vamos a ver. Esto no lo quiero tener. Esto no me lo ahorro. Esto va a su ritmo. El ahorro. Sí. Qué glasa, aprecha. Esto... Pues... No hace falta tener los dos. Si ya tengo... ¿Quieres una off-nivel flawless? Bolt. Si ya tengo Bolt. ¿Para qué quiero? ¿Eh? Una off-nivel flawless. Una off-nivel flawless. Tengo mi insumi por ahí. No me cae bien. A ver, chaval. Aquí está. A ver, te voy a contar aquí qué es lo que pasa cuando te metes con Dalbert. Dalbert, quizás que no... Tiene un machete y te rompe el cráneo, básicamente. Porque aquí no te da mal. ¡Eh, cabrón! Que me ha venido otro. Su compañero. Que te rompe el cráneo. Y falla. No. No. Pero si se acierta, te rompe el cráneo. ¿Y si falla? Si falla me da una ostia. Y por esto voy a tomar unos pain killouts. Vale, guay. A ver, a ver, a ver. Pistol parts. Mierda. ¿Y esto qué es? Sniper rifle parts. Mierda. Eso es como un cacho de madera. Espera. Espera, voy a asemblar todas las pistolas que pueda. Todas las armas que pueda. Esto es necesario, ¿vale? No. Esto pues ya lo utilizaremos. Yo también... Esto por ejemplo no lo necesito. Esto... Pues tampoco. O sea, esto son reservas. Básicamente. Son cosas que no necesito ahora mismo. No hace falta que yo encima. Esto sí. Porque es para esto. Esto tampoco lo utilizo. Así que yo creo que ya anda esto bien. Vale. Vamos a dejar aquí arriba las cosas importantes. Pistol barrel. Necesito un barril de pistola. Barril de pistola, dice. Estas son las cosas que siempre tengo que llevar encima. Esto con su munición. Aquí arriba es la munición. En... A ver, me está encajando. Son las cosas que tengo que llevar encima. Y... Una madera siempre. Siempre que llevo madera. Ahora te caja. Vale. Ahora te caja. Ahora te caja. Las plumas siempre llevo encima. Para hacer. ¿Shotburn puede hacer? ¿Shotburn no, no? No. Esto pues no hace falta que lleve todo encima. Esto por ejemplo... No lo estoy utilizando. Esto... Pues como comprenderás... Pues tampoco. Y teniendo el hacha pues sirve. ¿Dos tipos de bebida? Pues... Bueno, las que... No voy a decir que no. A ver, ¿te puedes hacer escopetas? Eh... Sí, sí puedo. Vale. Pues ven aquí. No. No, no puedo. Me gustaría. Pero no. Puedo hacer balas de escopeta como tú. Jejeje. Bah. 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 Nos falta un motor... Y unas herramientitas. Bonito. Esto me suena a haber visto. Y creo que es de más nivel. Así que probaré. Vale, voy a hacer una... Estas cosas... Voy a hacerle creer... Voy a hacerle creer a Gato... Que hay una magnum aquí en el... En el de esto, ¿vale? Y en realidad es una media magnum, ¿vale? Vale. Lo voy a hacer creer que está aquí... Estas cosas... Y estas de aquí... Son las necesarias. Estas... Algunas son para tirar y otras que son momentáneas. Como momentáneas es como esto, esto, esto y esto. Y estas son para tirar o meter en otros lados. No, a mí me parece la que me está desechando. Por cierto, eh... En el juego yo por lo menos veo más luminosidad... De la que se ve en... Bueno, de las que se ve en el vídeo. Entonces intentaré... Bueno, a ver se ve. ¡Tú! Le doy a la F de encender la bombilla... Y se encendió, pero no se encendió... Y después no se vuelve a apagar... Y bueno... ¿La bombilla? Sí, eso. Vale, esto vamos a utilizarlo... Bueno, y además... Bueno... Estaba por ahí la... La máquina esta de... De cabetes, ¿no? Esto es lo que yo estaba buscando... Vale... Voy a meter el LED. Y bueno... A ver... Cambiamos la cadena, que es algo mejor esta. Estaba frustrado, macho. No me había acercado la receta del bookshot... Y yo estaba asustado ya. Vale... Pues es una mierda. El bookshot no debería requerir receta. Ya que el... El Blunderbuss no requiere... Porque el bookshot sí. Pues no lo sé. Pero esto es que es tan mala que la voy a tirar. ¡No es que! A mí esas cosas me indignan. Tú, aquí alguien deja botas y mierdas... Que son de nivel... Pésimo, o sea... ¡Eh! 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 ¡Scream! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Screamer, ¿dónde está? Screamer y Rex... ¡Eh! 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 ¡Que no grites! ¡Hala! ¡Le he dado! ¡Qué bueno! ¿Qué tenía? ¡Venga! ¡Prepárate! Unas pastillas y un poco de grasa y algo más. ¿Pastillas? ¿Pero de painkillers o vitaminas? Painkillers. Hombre, si fuese vitaminas ya me sabría tomar. ¡Hostia, un uso! ¡Hostia, de verdad! Agáchate y haces más daño. ¡Eh! ¡Que viene el... .... … el... Oye. El que se va a hacer de noche. No, todavía queda tiempo. ¡SYUDOOOOices! ¡APONECE! ¡APONECE!!! ¡Tú pero cuántas bienes! ¡AH! ¡HUSTIA ES UN PERRO! Que no está acostumbrada. Que no está acostumbrada a esto. ¿Para que lo gusta? Pues no sé. Habí dejado el arco escondido por ahí. que me he partido las patas que viene que viene que he tirado las copias como se cogia la E no? he perdido ya donde estas? tu ya me ha matado ese me voy a meter dentro de casa y que se lo que yo quiera voy fuera, voy arriba pero que ha pasado chavales que ha pasado aquí? yo he perdido mucha practica en estos dias pero esto hace mas daño que el arco o como va esto? lo que hace mas daño es nada y esto venga entro 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 si va bajo fps ah! entro tu yo si que voy bajo de fps en esta casa yo creo que he perdido ya muchos fps antes me iba mejor Dios mio! esta rompiendo tu chaval rompa la casa no se yo yo no me acostumo a disparar eh? no he calculado muy bien por eso tenemos que comer un poquito vamos a que no que no falte que no falte en serio? a ver es que ademas lo veo yo como con tembleque mira el arco mira la ballesta es que te tira tembleque que? agachas el aire pero porque haces mas daño bueno porque hagas mas daño y porque basicamente tienes un punto de mira útil vale? ah es verdad que con la ballesta se nota es que con el otro no se ve y he fallado porque le he dado mal pero ya no no pues no hay mas daño que hay tres encima de uno osea esta todos ahi haciendo filo que baja un solutear o no baja tu va estoy bien muerto luego alguien cercano quien? un familiar tuyo? ya puta has dicho alguien cercano están rompiendo la casa por detras? si es que no le llena la casa por detras eh es que no le llena la casa por detras eh es que si vale ahora voy yo es que va fácil al segundo abrir el piso ah pues vale que coño chavales que no deires ostias me afado eh no veo no se ve desde aqui bien con los zombies? si ah mira 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 aquí si ahi todos los tres todos tu hay que matarlos antes de que salen al jesca lo mas que yo ya no estoy en condiciones de todo esto ah yo si sabes? tu que entra en el alber eso te lo dejaba pa ti ok de luego un perro tu tu que yo no lo estoy acostumbrado esto que corren demasi ahora porque se esta haciendo de marcha yo se pero entra entra en casa no hay que matar a esos no hay que matar a nadie quédate en casa que despues ahora van a empezar a correr que nos a morir entiendes? vale muerto voy a asegurarme nada que lootear es que los zombies muchas veces dan cositas ricas por lo cual hay que estar ahi donde tengo mi escopeta? 8 como esto por ejemplo estos no son antibióticos que nivel es tu escopeta? nada poquita cuantos cuantos? 247 tu cambiándola no que estaba voy a buscando? ah bueno si quería mirar aquí es que son unos antibióticos ojalá tío osea esto déjame cofre tu por cierto esto que esta usandose tu pero que estaba haciendo cosas estaba sin gasolina sin... bueno sin... por cierto se puede utilizar la gasolina como... a ver tu la gasolina no va casi nada de calor no pues no la uses no pues no la uses vale vale que lo iba a buscar aquí quería buscar yo hay que pinquiles y tal tu aquí no había... ostia 21 huevos aquí no había... tu que suenan por ahí me van a estar todas las noches dándonos por culo estos tu que están ya disparando o... los matamos o nada hay que ir hay que ir tu oigo... oigo gordos de eso policías venga aquí tu tu que están entrando en salón ferales tu tu gorda gorda arriba no estoy arriba no 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 subete arriba cierra la puerta o arreglala ha muerto pero donde estabas? está abajo me has avisado tarde ostia que están dentro están dentro donde no lo has visto? abajo pero dentro o abajo no no lo hacemos tu? ya sabes que yo soy de... de gatillo fácil de salir eh no 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 muchísimo cuídate eh no en serio osea hay un ferales es que hay ferales y hace una... se hace polvo eh en serio veo un perrito dos en serio esta muerto esta muerto esta muerto ostia que hay mucho... esta dentro yo creo que me voy a coger la copeta si no 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 vamos a vaciar esto hoy no 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 es el gordo es bueno si vamos, todo rica por 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 por, vale vale, voy a lutearlo, vale si vas a lutearlo, si cojones tu la puerta hay que, wow, y ahora hay que poner la puerta nueva en serio, es que está, ahí estoy lleno, eh eh, eh, error, error vale tu que está, que te viene la, te viene la, hostia, chaval, chaval tu no bajes, porque ha bajado te ha bajado este ay, ya me he muerto que mi nivel escopetero es mi nivel escopetero es que la escopeta no te salva de ahí de que no te maten los zombies te has ahorrado de estas te salva de bastante tu, yo estoy aquí gastando balas como un mecán tío no tengo, no tengo no tengo, no tengo no tengo, no tengo los zombies estoy rebindando la cara se vienen, se vienen pal arriba ay, me han matado en serio, esto que dijo el gato de hacer viene de puta madre, no he hecho No veo que hay 3 golgas aquí, y con todos los que hemos matado. No, yo veo que hay una mía con la galleta. Pero aquí vienen más. ¿Tú, en serio? Tengo un jugo de balas, ¿eh? Sí, pues sí tenía balas. Yo diría que tenía pocas, pero me caigo en la punta y no me quedo en la mitad. Sí, sí, sí. Hostia, han roto aquí cachos, de la casa. Andalbert, ¿te das cuenta que no tenemos dos puertas, no ya? Han roto las dos. ¿Y otro? La que grita, la que grita. Otro cómplico, gordo. A mí lo que me da miedo es lo que gritan. Me traen la bambina. ¡Cállate! Me ha pegado un guantazo y me mataron. ¿Quién es, gordo? No, no. No, no, que vení morrido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Otra que grita? No, tío, su coño. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¿Tú pero cuás de estallones de zombies, en serio? Claro, no, no. Es que no quiero que no termine la horda, o sea. ¿Qué pasa, Abel? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué no los muerto o sea? Dime, ¿es algo del juego o...? No, eso se puede A ver, pues estoy matándoles, poco a poco Y me estoy quedando sin munición Y el resto de munición que tengo ya metadito la tengo... Si es que las hordas son demasiados Además esto no... 43 es... Si, 43 es un múltiplo de 7, ¿no? Es una mochila mía ¡Hala! Se me ha jodido la escopeta Por balas Por la cantidad de balas que he gastado ¿Dónde te funcionan la escopeta? Ya no Se ha quedado jodidilla Es que la he gastado mucho ¿Tú lo haces tú? ¿Qué hacemos? Tengo algunas balas de la ballesta Tengo 8 balas de la ballesta ¿Te voy a pipa? Es que yo estoy sin balas Estoy sin ballesta ¡Puta, puta, puta! Tengo balas de mi escopeta Nada, nada, que salgo Que salgo el juego Es que no sé Va, salgo Venga, es que no hay otra No podemos hacer nada Me cago en la madre que lo parió O sea, es que esto no es normal, ¿eh? O sea... Esto es flipante Uy, ya no me duele el ojo Joder macho Pero es que tú lo has visto O sea, que... Que habré gastado 100 balas 100 putas balas ahí En la cabeza de los zombies Ahí, nada, da igual De noche, o sea, es que... Esto no se aguanta, ¿eh? Rompe las puertas como le da la gana Ve el gordo abajo No, vamos a lo lutearle Jejeje... Justo había desaparecido el gordo Y me ha dado lo mismo Pues lo luteo igual Ya lo haría tú Vale, he conseguido alguna valilla, pero nada, fusil en contra de alguna. Al menos lo hemos pasado bien, eh, Dalbert. Si, bueno, si, nos lo hemos pasado de puta madre. O sea, lo veo, que lagazo. ¿Nos han jodido la rejilla? Buah, chaval. ¿Estás por ahí? Estoy entrando. Buah, chaval. Nada, chicos. ¿Lo habéis visto? Somos más valientes, eh. Ah, mira, eh, antes me he caído... He tropegado y me he caído al suelo y he perdido la pierna casi, ¿saben? O sea, se me ha roto la tierra. Y ahora he caído del tejado y no me ha pasado nada, eh. Ni siquiera se ha cajado. Aquí está esto. Aquí hay un pequeño boquete, ¿no? Ya. Es que la escopeta hace su labor. Y las explosiones de zombies también. Buah, hay que recabar de todo esto. Estoy sin nada. Esto está mejorado. Has muerto un montón de helados, ¿no? Sí, pero ya no he perdido nada, eh. Realmente. Sí. Bueno, voy a ver si hay puertas por aquí para poner. No hay puertas, ¿no? Sí, hay un cofre con unas cuantas. Es que esto no es nada seguro, eh. Seguro que en el cofre este, pero arriba o aquí abajo. Bueno, chicos, voy a dejar ya el episodio y nos vemos en la siguiente. Así que nada, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. A ver si nos recuperamos de esta. Chao. Voy a crear una referal de múltiplos de siete. Así que nada. Chao, chao. Adiós.